Empiezan a asomar lentamente los anticipos de la colección Primavera-Verano. Hola, ¿qué tal Roxana? Esta semana estamos presentando el nuevo lanzamiento de L'Oreal, las máscaras Telescopies Falsy Lash. ¿Cuál es el secreto? El secreto de estas máscaras se encuentra en su cepillo espiral ultra flexible, que capta, envuelve y otorga cada pestaña estilizándolas, que permite una aplicación muy sencilla y práctica, con una fórmula que no deja grumos. ¿Arranca la semana de L'Oreal a partir de este lunes? Sí, estamos aprovechando para invitar a todas las clientas, la semana que viene con la compra de dos productos de la línea de L'Oreal, estaremos regalando un hermoso neceser para que guarden sus maquillajes. ¿Quién quiera probarse algún maquillaje, algún tratamiento de belleza? ¿Estás vos para eso? Sí, en la semana pueden acercarse, que estaremos testeando los productos y invitándolas para que conozcan toda la línea de L'Oreal. Hay mucho para ver, hay mucho para conocer y para eso están las expertas. Sí, hay muchos colores nuevos, muchas máscaras para todo tipo de pestañas, así que la invitamos a que se acerquen. Reiteramos, ¿en qué consiste la semana de L'Oreal? Con la compra de dos productos de la línea L'Oreal Maquillaje, estamos regalando un neceser. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!